Oh oh, esto no es bueno. Algo está pasando. Despacho Tripport, ala transporte 2830. Tripport, necesito... Aquí está señor Pico, terminado. Déjalo, ganó ser a su norteño, se escorpión de Aliexpress y mata al objetivo. La puta araña. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Waffle Sealy! Recibos, siempre jodiendo, y todos vencidos. Ya te despertaste, visita a Ana y me encontré con su sobrina Mary Jane, es buena la chica, pide desconocerla. ¿Y cómo es ella? Ella es muy frígida xd, si Ailey. Y rexx. ¿Ella está ahí ahora? ¿Por qué no va? Ojalá pudiera tía May, pero tengo que ayudar a Harry a estudiar y no quiero decepcionarlo, nos vemos. Necesito unos audífonos Bluetooth. ¿Qué? De nada carnal, trato de hacer más cosas. ¿Cómo venderle fotos al Daily en vez de ayudar a tus compás? Sí sí, ya a la chingada, sé que la cagué y estás emputado. No seas pendejo carnal, ya lo superaré, solo dame tiempo. Esperaré y, gracias. Puta araña a la vista. Puta araña perdida, pero está en la zona señor. Peter, qué bueno verte aquí, ¿vas a ayudar a Harry? Los dos nos ayudamos. No, no hijo del papá, para nosotros los hombres no necesitamos ser modestos, listos, activos, responsables y colaboradores. ¿Aún eh? Estoy en progreso señor. Bueno al menos, tú sí progresaste. ¿Puedo ver mi correo? Me la suda. Oh, una invitación al baile del colegio. Eso sería de puta madre, claro si tuviéramos, eh, como era, ah, tener pareja. Yo invitaría a Mary Jane Watson. ¿Quién es esa vieja? Es una pela a que mi tía quiere que conozca, ah por cierto, ella es muy frígida xd. Uy, quería invitar a Gwen, pero como amigos. Ya tú sabes. Bueno está bien, la señorita Stacy no quiere hablar. Mensaje de Triple J. Es el editor del Daily, sí señor. Señor Parker venga rápido a cobrar el cheque por las fotos de Spider-Man en plena penetración, sí. Harley me tengo que ir y no regresaré, mañana sí iré lo prometo. ¿Y qué hago mientras tú no estás? Pues léete todos los libros ya, ah, ah, ah. Mierda. ¿Quién mierda revisó este artículo? ¿Dónde está el de deportes? Lo quiero ahora en 14 segundos, ¿y dónde está mi café? Ah, hola señor, soy Peter. Sé quién eres, eres el puto que me quito 41 segundos de mi vida el otro día, y yo no lo voy a permitir. Oye, Peter. Qué pendejo. ¿Y dónde está ese Parker? Los llamé hace 31 minutos, y alguien me trae mi puto café. Café con coca, fue hace 20 minutos y mandó a la mierda a Peter Parker. Pues qué esperas, tráelos ya. Pero qué hijo de puta. Aguanta, ¿y mi plata? Perdón por eso Parker, creí que serías alguien con barba o bigote jeje, esa araña trae a las putas aquí, así que quiero más fotos de él en plena penetración, tienes dos horas. ¿Qué qué? Bueno está bien lo haré. ¿Sigues aquí? ¿Quieres un condón? Largo, joder. Voy a frente a ese cheque pic. Gracias señorita Brand. Soy Betty. Dime Betty, ¿cómo es estar al lado de ese amargado todo el tiempo? El señor Jameson es muy decente, bueno en el fondo sí. ¿Así? ¿En el fondo del pozo de carcón o el pozo de almas o algo? Jaja, nos vemos luego, Peter Parker. Volvió la puta araña, yo sé. Esos malotes ya valieron madres. ¿Nos sigue? No muy rápido porque si nos pierde, no nos paga la mierda la plata. Yo quiero la venganza. Dos horas para la penetración, fácil. Ah, no te preocupes que no te pasará nada. Jeje, Marco, ya te he atrapado mil veces. Toma. Ahí está tu novio, digo compañero. Oigan, ya no quiero verlos de esta manera. La gente ya está haciendo vainas. Por lo pendejos que son. Nunca oíste lo de detrás de ti imbécil, ¿verdad bicho? Pues, joder. Ja, 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 quédate quieto bicho, para terminar tu sufrimiento. ¿Y si mejor acabas con mi incógnita? ¿Quién carajo eres? Yo soy, bueno. Yo soy, el show. Mejor sería, culiado. ¿Vales tres tiras de mierda? No puedes contra este traje de puta madre que me protege de todo. Creo que el traje hace al macho. Lo maté, dime que lo maté. Tú solo me estorbas mierda. Vaya. No seas saco puto, los adultos están hablando. No emputes a Sidcevich, se emputa si no. Y llene sus putas. Ja, creo que puedes ser un cosplayer. Gracias. Pero este trabajo está bien. No puedo. Espérate, no quería hacerte nada, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Qué mierda? Al gran vale le gustara esto. Oye, ayúdame. Debería dejarte para que te violen, pero estoy de buena. Ay. Hasta la vista, baby. Lo logré, lo asesiné. Está muerto, vámonos. Esto no fue de puta madre. Pero sobreviví. Sniff, sniff, whack, huelo a mierda. Y, 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 mi cheque se hizo porquería. Joder. Harry, perdóname. Perdóname ni que nada, me dejaste colgado, sé que te pasaría ese examen culeando, pero yo necesito pasar ese puto examen, quizá debería preguntarle a we... No, te dije que te ayudaría hoy, y... Ah, te toca subir. Si, ya la chingada. Gua, gua, gua. Jejejejejeja ja 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 ja. Creo que el narcotráfico no le trajo esteroides. Ya, Hombe Flash, tú lo haces mejor, porque no compites conmigo. El primero en llegar, culeo. Oye, Parker te habla. Con mis poderes de araña, te dejaré bien culeado. Vola por favor.